Y Cerro Largo buscando la pelota en el sector de la izquierda y mandándose arriba Atia Jala. Atia Jala va entregando para Baufal. Baufal va sacando más atrás para Jaguar el Yamic. Está esperando el arquero Bono. Fue para el arquero Bono. Acá viene la pelota sobre el sector del área para que el arquero viene tocando la pelota en dirección de Amrabat. Amrabat saca la media cancha para Amala. Amala se va hundiendo en su terreno para colocar la pelota para el jugador Onagi. Onagi entrega sobre Sijet. Sijet la tira al otro lado para Atia Jala. Ahí viene la carga Marruecos. El partido está 0 a 0. Va tocando la pelota en el sector central Baufal. Va a cortar la Portugal. Insiste para recuperarla. Bono Onagi. Ahí está Onagi. Va a levantar el centro. Viene el centro. Va al arquero. Sigue de largo. Gol. 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 Gol de Marruecos en la Rí. Enes Rí fue a buscarle la pelota por arriba. La pelota termina venciendo al guardameta Diogo Costa. Había jugado el partido que quería jugar Marruecos. Lo había incomodado a Portugal. Proyectando a Atiala y Amala por el sector de la zurda. Buscando algún cabezazo de Enes Rí. Esta vez fue arriba el número 19. Y la pelota termina en la red haciendo inútil el esfuerzo de Diogo Costa. Una combinación que vino desde la izquierda. La pelota cayó en el corazón del área. Y cuando fue a buscarla Rubén Díaz no pudo. Y el arquero se quedó sin nada. Está ganando Marruecos. Bueno, lo primero que hay que decir es que salió horrible el arquero de Portugal. Golazo de Enes Rí de cabeza. ¿Cómo salta? ¿Qué doble ritmo le mete a la pelota? Para ganarle a Díaz y a los guantes del portero. Que reitero, salió horrible Diogo Costa. Lo otro que hay que decir es que hay que ver la pelota que pierde Bruno Fernández en salida. El centro de Eljamig desde la izquierda es fantástico. Y el gol de Enes Rí, espectacular. Pasa a ganar lo Marruecos que pisaba fuerte en campo de Portugal. Golazo de Cololo. Qatar, 8.90. Camino, agaraza. Damn.